Hoy vamos a actualizar nuestro editor de galería para que tengas todas las nuevas funciones, si es que aún no lo tenías. Así que no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video. Muchos me han preguntado cómo es que hago aquí en la galería para tener más opciones. Por ejemplo, esta opción de aquí de Beautify. ¿Por qué me aparecen tres opciones mientras que a la mayoría le aparece solamente dos? Y es que aquí dentro de Beautify puedo tener muchas más opciones para poder modificar una fotografía. Y realmente hay muchísimas dentro de cada una de ellas. Por ejemplo, si es que aparece un rostro aquí dentro de editar y voy a Beautify, puedo cambiar muchas cosas del rostro. Agregar algo en los ojos, polvo, las patitas de gallo, etc. Hay muchísimas. E incluso modificar las cejas, ya sea con más volumen o con menos volumen. Hay realmente muchísimas opciones. Y muchos me están preguntando, Fer, ¿cómo es que hiciste eso para tener más opciones dentro de tu editor de galería? Y es que es bastante sencillo, chicos. Es bastante sencillo. Y como pueden ver, ya el rostro ha cambiado por completo cuando yo le doy absolutamente todo. Porque realmente, como les dije, hay muchísimas funciones. E incluso puedo modificar cada uno de ellos, como ustedes pueden ver. ¿Y cómo lo hice? Pues yo les expliqué en un video anterior. Y hoy nuevamente vamos a hacer algo bastante interesante. Y es que esta opción ha recibido una actualización. Así que lo vamos a actualizar juntos. E incluso si no lo has tenido instalado y lo instalas por primera vez, también te va a venir esta opción. Y es que vamos a actualizar el editor de galería. Para eso, vas a ir al link que te voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Va a ser un link así como este. Fersabala GE1324. Esa es la versión de la actualización del editor de galería. Y le vas a dar tap en descargar. Chicos, es un link directo. Así que solamente le van a dar en descargar. Descargar de todos modos. No les va a salir publicidad. Si valoras los links directos, déjame aquí abajo en los comentarios. Fer, me gustan los links directos. Porque si no, en el próximo video vas a tener mucha publicidad cuando vayas a descargar algo. Así que les leo en los comentarios. Y muy bien, como se dan cuenta, ya descargó. Y lo único que tienen que hacer es actualizarlo. Hacerle tap aquí e instalarlo. Recuerden que esta es una actualización. Y ahí dice, ¿Deseas actualizar esta app? Sí, deseo actualizarlo. Le voy a dar en actualizar. Recuerden también, chicos, que como ustedes pueden ver, el nombre dice Gallery Editor. Eso significa que todavía está en versión en inglés. Esa es la versión de la actualización china. Solamente nos va a aparecer en inglés. Fer, Zavala, no me sale abrir. Y es normal que no te salga abrir. Solo te va a salir la opción de listo. ¿Y por qué no se puede abrir la aplicación? Recuerden que el editor de galería solamente es un plugin dentro de la galería. Eso significa que ahora vamos a tener esta nueva opción de Beautify. Así que si no lo tenías, ahora sí te va a aparecer esta opción que dice Beautify. Y las opciones de aquí, chicos, aquí en este caso me aparecen 5 opciones. Quizás en algunos dispositivos le aparezca solamente 4 opciones. O quizás en algunos teléfonos de gamas más bajas no le aparezca la opción de Beautify. Pero de todas maneras van a tener su editor de galería actualizado. No depende de mí, así que solamente depende de Xiaomi en qué dispositivos lo habilita. Y en otros quizás no los habilite. Así que a cruzar los dedos y dime si en tu teléfono sí aparece. Déjamelo al modelo. En ocasiones me dicen solamente no me aparece. Pero sería bueno que digas no me aparece en el Redmi Note 9. De esa manera más en la comunidad van a saber si es que estas nuevas opciones van o no a su teléfono. Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado. Activa la campanita de YouTube para que te avise cuando el siguiente video esté listo. Y conmigo será hasta la próxima. Recuerda, yo soy Fersa Vala. Chau, chau.